Hermosillo ya tiene agua y eso es gracias a los esfuerzos de los gobiernos responsables del PAN, que ya han cumplido su parte. Ahora es el turno de los ciudadanos, pues les toca cuidar el vital líquido y no desperdiciarlo solo por el hecho que el problema en la ciudad esté prácticamente resuelto, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, al referirse a la entrada en funcionamiento del acueducto Independencia. El líder del panismo en Sonora precisó que es necesario fortalecer la cultura del cuidado del agua con el fin que a los ciudadanos les quede claro que ellos tienen la gran responsabilidad de cuidarla, no desperdiciarla y esto deben transmitirlo a sus hijos, a sus amigos y a sus vecinos, mientras que el partido por su parte, al igual que sus gobiernos, se comprometen a seguir trabajando por la gente y sus familias. Valencia Durazo destacó el hecho de que durante el transcurso de las semanas siguientes, personal de agua de Hermosillo se dará a la tarea de revisar que todo marche bien y no haya tuberías reventadas por la presión del agua y así poder aumentar el suministro hasta llegar a tener agua las 24 horas, como es el compromiso del gobernador Guillermo Padrés y no solo para Hermosillo, sino para todo el estado.